Hace ahora cuatro años presentábamos aquí en este canal el proyecto ganador del concurso convocado para la reforma y ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Proyecto que como ya todos sabéis llevaba la firma del arquitecto británico Norman Foster en colaboración con el arquitecto vasco a la vez Luis María Uriarte. Os dejamos aquí arriba el enlace a ese vídeo en el que analizábamos la propuesta ganadora, repasábamos la trayectoria profesional del insignia de arquitecto y también hacíamos un recorrido a través de la evolución arquitectónica del propio museo en estas últimas décadas. Durante estos cuatro años ese proyecto básico inicial ha ido evolucionando, ha sufrido modificaciones, ha aumentado su presupuesto, ha sido objeto de elogios y de críticas y en definitiva podemos decir que se ha convertido en uno de los proyectos estrella de nuestra ciudad. Hoy en el verano de 2023 las vallas y los ruidos de la obra nos indican que ese proyecto va a dejar de serlo para convertirse en una realidad construida y lo vamos a analizar y vamos a comentar sus vicisitudes aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. Vamos a empezar haciendo una comparación entre el proyecto ganador del concurso que llevaba el lema de agrávitas y el proyecto definitivo que se está ejecutando. Recordemos que entre los objetivos del proyecto indicados por el propio museo se encontraban por un lado dotar al centro de más espacio para desarrollar su actividad tanto pública como interna y por otro mejorar la accesibilidad respetando y potenciando el valor de las arquitecturas existentes y del entorno natural en el que se asienta el parque de doña Casilda, es decir, la remodelación de los 8.000 metros cuadrados existentes y la ampliación de más de 6.700 metros cuadrados con nuevos espacios. Las diferencias fundamentales entre la propuesta inicial y el proyecto final son básicamente el tratamiento de la plaza cubierta del monumento a Arriaga ganado para la recepción y atención a los visitantes, la configuración interior de los nuevos espacios expositivos con nuevos sistemas de modulación de la luz natural, la incorporación de una nueva terraza en la planta alta vinculada al nuevo espacio expositivo, la redefinición de los acabados en los volúmenes exteriores dispuestos sobre el edificio original y otras modificaciones relacionadas con aspectos estructurales y de instalaciones. Como decíamos, el proyecto de Foster y Uriarte ha recibido elogios y críticas. Elogios por su audacia, innovación y sostenibilidad de los nuevos espacios, características presentes habitualmente en la obra del arquitecto británico. Así como la gran mejora en la funcionalidad interna del museo, con unas nuevas circulaciones más claras y adecuadas a los usos del centro. Y críticas por quienes consideran que el proyecto agrede la integridad de los valores urbanos, arquitectónicos y paisajísticos del Museo de Bellas Artes y el espacio público de su entorno. El colectivo de arquitectos también ha participado en esta división de opiniones. Por ejemplo, Fernando Pérez, sobrino-nieto de Fernando Urrutia, uno de los arquitectos autores del proyecto original de 1945, se ha posicionado en contra de la propuesta actual, basándose en un informe de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, criticando, entre otras cuestiones que luego abordaremos, que la Plaza Arriaga, abierta y soleada, se convierta en un vestíbulo cerrado del museo. Por el contrario, Eugenio Moreno, arquitecto con más de 30 años de experiencia, ha manifestado su entusiasta apoyo a este ambicioso proyecto de ampliación, motivo por el cual su estudio ha realizado algunas de las virtualizaciones del proyecto que aparecen en este vídeo. Gracias por ver el video. La intervención sobre los edificios históricos ha venido generando un debate arquitectónico también histórico, no es algo nuevo, y es un tema que ha dado para muchos tratados, debates y actitudes diferentes, generándose con frecuencia situaciones polémicas en torno a dichas intervenciones. Simplificando mucho, podemos decir que a la hora de abordar estas intervenciones existen dos posibles actitudes por parte de los proyectistas. Por un lado, la mimesis, es decir, intentar que la nueva intervención no se note, pase casi inadvertida, utilizando materiales, técnicas constructivas y códigos estilísticos similares a los utilizados en el proyecto original. Y en el lado opuesto estaría la intervención de diferenciación o contraste, podríamos llamarla así, por la que se ha optado en este caso con la que se pretende que la intervención actual se diferencie claramente del proyecto original, con un lenguaje contemporáneo, lo cual no tiene por qué significar necesariamente una falta de respeto hacia el edificio histórico. Podemos pensar que esta segunda opción, la del contraste, ha surgido en los últimos años, cuando en realidad no es así. Pensemos en un edificio histórico, en un gran monumento como la Giralda de Sevilla, que todos conocemos e incluso algunos habremos subido por sus escaleras hasta el mirador superior. Pues bien, en este edificio se produjo en su momento una intervención de contraste, incorporando una torre renacentista sobre una construcción almohade o mudéjar, algo que podría haberse considerado como una intervención aberrante y que sin embargo ahora, siglos después, percibimos como una obra unitaria y de gran belleza. La parte inferior corresponde al alminar de la antigua mezquita de finales del siglo XII y la parte superior es un campanario con giraldillo construido en el siglo XVI. Pero no hace falta que nos vayamos hasta Sevilla. En nuestra propia ciudad, en Bilbao, tenemos amplios ejemplos de estos procesos de intervención. Uno de nuestros símbolos, la Iglesia de San Antón, nació como un templo gótico al que se le incorporó un pórtico renacentista, una torre barroca y, finalmente, una edificación anexa neogótica. ¿Un engendro arquitectónico? No. Hoy percibimos esa edificación como algo unitario, producto de las distintas intervenciones contemporáneas que fueron teniendo lugar a lo largo del tiempo. Dicho de otra forma, existen muy pocos ejemplos de edificios históricos puros que se mantengan tal y como fueron construidos. Y aún más, el propio Museo de Bellas Artes es hoy el resultado de sucesivas intervenciones y ampliaciones llevadas a cabo desde su inauguración, como ya vimos en el vídeo anterior. Entonces, si el proyecto de Foster y Uriarte puede pasar a formar parte, de manera natural, de la historia del museo como una intervención más, ¿de dónde vienen las críticas a su propuesta y la polémica suscitada? Para ilustrar esta cuestión, vamos a recurrir al manifiesto que el movimiento ciudadano Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao publicó en febrero de 2021 y que resumimos en los siguientes puntos. El proyecto vulnera el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao vigente en el momento de su convocatoria. Vulnera artículos de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco y de Patrimonio Histórico Español, según un informe realizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Urbanísticamente se pretende legitimar mediante una precipitada tramitación con un plan especial hecho a medida. Sus características volumétricas, su desmesura y su enorme costo económico lo hacen impropio de estos tiempos, por lo que resulta necesario redefinir su escala y su acomodo a la realidad social actual. La solicitud de suspensión inmediata del proceso planteada por este Movimiento Ciudadano no fue atendida y el proyecto siguió su curso. En diciembre de 2019, unos meses después de la adjudicación del concurso, se presenta el avance del proyecto que desarrolla la propuesta ganadora con el lema Agravitas. Y en junio de 2021 se presenta por parte del equipo redactor el proyecto de ejecución definitivo, con algunas modificaciones respecto a la propuesta inicial. Una vez redactado el proyecto de ejecución, el 30 de marzo de 2022 se publica la licitación para la obra, con un presupuesto de 29 millones y medio de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Tres meses después, el 13 de junio, el Museo de Bellas Artes adopta un acuerdo para la retroacción de las actuaciones del expediente de contratación de las obras. O lo que es lo mismo, plantea una revisión del presupuesto debido a la extraordinaria situación actual de incremento sustancial de los costes de determinadas materias primas necesarias para la ejecución de esta obra, que podría motivar la ausencia de ofertas. El nuevo presupuesto de licitación está por encima de los 34 millones de euros. Recordemos que el presupuesto planteado inicialmente en las bases del concurso era de 18 millones y medio de euros. El 26 de septiembre de 2022 se inicia el traslado de toda la actividad pública del museo al edificio antiguo, que continuará abierto durante buena parte de la ejecución de las obras. En la primavera de 2023 dan comienzo las obras. En muchas ocasiones los creadores, y la arquitectura tiene una parte de creación, buscamos inspiración o referencias en las que apoyar nuestra propuesta, referencias a veces ajenas a nuestra propia disciplina. Un paisaje, una persona, un animal, una canción, una película o un cuadro. Según parece, y así lo indica Javier González de Durana en su extraordinario blog Arquilectura, la inspiración de Foster y Uriarte para su proyecto surgió de la contemplación de un cuadro de Aurelio Arteta que está en la colección del propio museo, el puente de Burceña. Cuadro muy atípico de este pintor, casi de estilo cubista, con el personaje de espaldas y esas intrigantes diagonales de la estructura metálica del extraordinario puente de hierro que diseñó el ingeniero Pablo Alzola a finales del siglo XIX. Gracias. 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 Si seguís este canal, tenéis ya una opinión formada sobre este proyecto y lo que puede suponer para la ciudad de Bilbao. Y si no, esperamos que este vídeo os pueda ayudar a tenerla. Buscando documentación original para su elaboración, nos ha llamado la atención que en la página web del estudio Foster & Partners no aparezca su proyecto para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, algo sorprendente, sin duda, teniendo en cuenta que sí está presente su proyecto para el ferrocarril metropolitano de los años 90. Sin embargo, no falta este genial proyecto de caseta para perros, un buen ejemplo de simbiosis entre simplicidad y tecnología que solo puede surgir de una mente lúcida como la del insigne arquitecto británico. Nos quedamos con sus palabras sobre el proyecto para el Museo de Villas Artes de Bilbao. Estamos encantados de celebrar el nacimiento de un proyecto que vinculará el patrimonio cultural del pasado con el Museo del Futuro. Desde el nuevo espacio de reunión en el Atrio Arriaga, el visitante se dirigirá a las amplias galerías nuevas y luego descubrirá la terraza al aire libre que celebra la ubicación única del Museo. El resultado de nuestra estrecha colaboración con Luis María Uriarte y el equipo del Museo está a punto de hacerse realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!